Estuvo malo, ¿no? Es que quiero hacerme uno de estos, uno de estos propios. No jodas. El último es chupitazo, ¿no? Eh... ¿El último o los dos últimos? El último, ¿no? Hablamos mañana, si quieres, tranquilo. Anda, cariño. Acabemos con ella. Oh, chaval, qué guapo está, bro. Españoles. Oh, my God. Aló. Si es español, ¿para qué dices aló? Me cago en Dios. Hello. I don't speak Spanish. ¿Qué tal, madre? Claro, y te llaman a Jorge Moreno, ¿no? Alós. 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 De 600. Sin coña, sin coña. Ah, nada. Coña es bien. Tosicidad. No, toxicidad. Si es alcohol para dentro. Eso es. Recargando. Analizando entorno. Recargando. Analizando entorno. Que va, en los cuatro puntos. Spike, soltado en D. Recargando. Venga, Jorge. Ahora me llevo el chupito, ¿eh? Nos matan, nos matan. Recargando. No hay nadie. Con cautela. Con cautela. Joder. Está aquí, ¿eh? Cuidado. Hay alguien en B. Cuidado. Veo a enemigos en B. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Cubre, cubre, cubre. Bien, cómo hay tiempo por agua? Estoy viendo el directo de Vincent. Recargando. Pongan tela. Rebelando la zona. Hay alguien en B. Joder, tío. Y uno para adentro. No. 78. Aguas. No, no Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Un aguas escuchando Adiós Ah, tío, no podía Buenísimo Hombre, gracias, Pixay, tío, por ese cacho de Hostelito de raidero Ay, bro Venga, ¿cuál es el plan? Bienvenido de una niña ¿Y qué tal? Se te ha dado Pásate por el directo de yo y dile que me dé un host Hey, pero que entren ellos, que son Estas no mueras tú de primera Ahí están Madre mía, ¿cómo me apuntan, bro? Cuidado Que eres mi licera, reina Tú con eso, disparate, la verdad A ver, disfrutado Spike soltada, Ena Queda un enemigo Ahora, pero esto es para arriba, bro Spike plantada No, 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 no Todos muertos Y aún tengo hambre No, no No, no, no No, no, no No, no, no Madre mía Oh my god Que liada, bro Eh, corbate Es el mejor puchillo del mundo de este, ¿no? Necesito objetos Pero desde aquí afuera no se ve el fuego Ya Hora de inclinar la balanza Tenis, que estabas forrado, joder Ahora tú, cabrón Con esas armas, tío En serio, bro No, 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 no Solo queda un jugador Joder, tío Cuando sea así, tírate el fuego, aunque sea donde estás Te lo dicen por algo Y me encargo yo ¡Vamos! ¿La llego o no? Sí Sí, lo primero Yo me llevo el chupito El José quiere beber aposta, tío Eso no vale Correcto 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 Yo tengo que morir también Porque son gilipollas Carayip Cajona, cona No quedan cargas Buah Igual alista Abo ver Recarga Adiós, impostor Cuidado Cuídate con el fuego ese, bro Cuídate con el fuego Joder No me cura ahora No quedan cargas Cerrar bien o mal Es que ha apoyado al otro La spike es mía Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Madre mía Aguanta a miri y vuelve Otro cojones Quedan 10 segundos Spike, colocada Aguantarás No salgas tú Si es aún un enemigo Quedan 10 segundos Pues sí Se lo ha ligado, eh Lo ha ligado muy bien ¡No me jodas, menos mal que me teníais a mí! ¡Carallo! ¡Carallo! ¡Me pillo la tormenta! ¡Esto que es el fornite, güey! ¡Eso es argentino! ¡Que boludo! ¡Que boludo! ¡Eso es para el espacio de la masía! ¡Eso es argentino! ¡Es argentino! ¡Que boludo! ¡Mi boca en tu pepino! ¡Ah! ¡Sal de cabos de casa! ¡Eh, no! ¡No me dan en la puta puta y a la madre que le parió a... ...recargando... ...a todo. recargando vamos a ir ah que está ah enemigo a la vista enal basta esta partida recargando no pero eso no es justo tío barriera creada cumple con tu deber queda un enemigo descansa nice bro un tiro es que se dijiste que le mataron a los dos tío jose con esa recuperación ahí pero parece mucho ¿no? hacerte tres partidas seguidas treinta aquí no te parece poco estarían bien quiero treinta aquí y una que tenéis ahora si claro yo quiero ser millonario a que me das hago no 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 se si se has colido para allá a pensar digo yo esta desactivando bro que es increíble y yo como asi dale tia y yo como no entiendo me has dicho agua si si he dicho agua oh my god pero porque había lio en el chame yo me cago puta puta en serio este quiere beber y oye agua todo el rato venga ya tío ahora tío puta por eso había rotado todo venga ya tío mira que tengo aquí recargando enemigo a la vista en A aquí denegando visión enemiga enemigo a la vista en A han pasado aquí hay alguien en mi no arriba muro recargando hostia es que me matabas el robot para mi enemigo a la vista en A han pasado aquí en mi enemigo a la vista en A venga venga al lío hay alguien en A ojo que va bueno no sirve lo pillo por las faltas no queda un enemigo desaparece está aquí está aquí está aquí quedan 30 segundos para que lucha para cuidado te mataste a la reina por lo menos bro revelando la zona llevaba dos partidos sin estar tristeado bueno es por el botaraje desde el agua creo que estamos aún yo creo que estoy aquí que amarillo que amarillo que amarillo vuela 108 108 108 la di a la tóxica esa de mierda con más 3 fue a que la curasen va campeando uno en cuarto uno en cuarto descansa queda un enemigo está ahí arriba 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 un cuarto ya ha caído ya ha caído que lo iba a matar con la flechita este muro con el muro me está poniendo todo que suerte le quería matar con la flechita antes ojo ojo minui posición sensu nice bro en un subidor ya es vende que te compro y pide gracias gracias caray a ver yo ya no podía tener más fácil recargando rotamos shift que bajos estamos antes que se me casi dentro no bro es que esta peña juega bien parásito se acabo vuelvo a vuelvo a vuelvo a vuelvo a vuelvo a que se creen así que estamos estamos tratando todos corriendo ponen ventanas hay alguien en A queda aún un enemigo que bien que bien donde esta por aquí vale no lo has intentado jaja no se porque que divertido esta gente es peor que los muñecos de práctica que es que es un estudo quien quiere que lo compre yo tengo dinero de sobra no me lo hace falta no me voy a ir mira el jorba le va a comprar el otro y ya esta a tope comprate escudo bro ya ya tienes arma de uno en uno de uno en uno comprate escudo bro ya de una perra la monarquías y 1 no te creo para los espantáculos de luces Iba a caer el Drago y en el final lo cuesta llanta Que cabrón Que moto va a quitarme la arma Ojo, ojo, el chupito Me dejas a mi pa' si pique a alguien Si, si, déjale Bloqueo, visión, enemigo Con cautela Barrera en posición Array Por detrás Queda un enemigo Recargando Estaba ahí, eh Oh, vale Ojo, ojo Thank you Última ronda de esta mitad Compran lo necesario Bueno, casi que me... Cómprame mis test ¿Te compro? ¿Te compro yo? Venga, te compro No, 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 espera Mira la parte que tengo Frank Tú no, que tiene operator Queremos saber Gracias Tengo 7.000, ¿sabes? Si me compráis Bueno, es que yo tenía 7.500 La voy a dar, eh La voy a dar La voy a dar La voy a dar Me matan, me matan Me matan A no, muerde un jose En esta si me han matado a mí Me matan la torreta, claro Está mucho Está mucho de vida Qué bueno el soba, tío Buenísima soba Ahora con cuidado Solo queda un jugador Ah, que estaba ahí Spike soltada en a Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan No acabaréis Con mis aliados Qué mala hostia, tío Pues Esto pasa por ahí Y tiene que salir a mi izquierda Lume Tardo va Repelando la zona Ojo que va Quedan 30 segundos Casi Y solo lo enganchó una vez Queda un enemigo Cambiando de lado Tardo Tengo ganas Tendo con mi cuchillo O quieres Eh Si quieres te lo entiendo Con mi cuchillo Jajaja Está vacilando Yo lo siguiente Hele No, verano Una broma Mejorbang Me quieres Marido Es mejor que vaya a Sage con el mull. Ojalá la pudiera saltarte. Madre mía. ¿Qué viene aquí? ¿Y yo? ¿Y yo? No hay problema. A por ello. No hay problema. No hay problema. ¿Para qué era para él? ¡Spyke soldado en B! ¡Bloqueando visión! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vaya carencia! ¡Vamos! Está corriendo, joder. Era un puto cuchillo, tío. El otro día soñé y probó que me compraba un cuchillo. ¡Mira qué triste! Era uno guapo. Yo te fui. Spike plantada. Recargando. No sé por qué, pero era rosa. No sé por qué, pero era rosa. No sé por qué, pero era rosa. Es que era rosa. Recargando. 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 Qué buen muro, ¿no? Acabía hueco. El otro día se encerraron así. Iba con race y me colé para adentro con un c4. Juntos somos más muertos. Joder. Es que es la primera o segunda ronda. Es la primera. Ah, la segunda. Vale, pues eco. Eco, José. Ok. Yo me vais a perdonar, pero ya que dentro que cabe vamos un poquito sobraos la partida, voy a ir seguido al branco. Ahí, ¿o qué? Aquí nada. Uno menos. Si no remontan, cojo banda. Qué herida de nada, eh. La flecha no ha pillado a nadie. A lo mejor debe estar. Puede estar. No. No. Aquí nada, eh. Tiene pinta, eh. Cuidado, es con esto. Si, si. Si están los dos ahí. Vale. Denegando visión enemiga. No te muevas, si no, nos avisan de que entra. Aquí hay nada, por ahora. Quedan 30 segundos. Tienen que ir entrando ya. Pues nada, eh. Enemigo a la vista en A. Cuidado. Se escuchan aquí, eh. Vienen en medio, eh. Están grabando agua. Están en medio, en medio. Está ahí colocada. Mensaje enviado. Ahora las ARES me las llevo yo. Siento. Siento. Solo queda un jugador. Madre mía la otra ahí apuntando sin píxeles. Ya no he quedado. Siento un enemigo. Están detrás detrás de columna, ¿verdad? Que juegue. Ahí. Ahí, ahí, detrás de eso. Ah, tío. Hora de recuperarse. Las culpas de atrás, tío. Te hubiera matado. Ah, bueno. Mierda. Buena. ¿Ves? ¿Es José? ¿Es José? ¿Es José? ¿Es José? Lo que hace. Ha tirado la Q él. Esa es la misma que yo me he hecho antes, ¿no? No lo tiro en muro. Tiro flash y se la come. Por la hora de pepe soba, eh Por la hora no, eh Aquí nada A Enemigo a la vista era En el medio, creo Juego en el agua Ha ido aquí Entran B Enemigo a la vista en mid Uno menos Uno muerto Cago un timing De mierda, tío Reina muerta, eh Voy a docena Reis y... Sex Cumple con tu deber ¿También puedes hacer eso? A dormir Enemigo a la vista en A Queda un enemigo Mirad y aprende, desactivemos la spike Hay alguien en A No hay pisa No hay pisa, ahora que las quieres ¿Para dónde las quieres? Eh... ¿Quién estaba desactivando? Yo, yo En mi cámara Estabas con las pulsiones Y yo también Ya, ya, ya lo sé Se me ocurrió, no sé Tiré todos los tres como seguías Y el toque de las cajas rápido Y no sé Yo le miraba como si tuviera una mano quieta Madre mía Este juego cada día va mejor Mira que no fallaba nada en la venta Mira que no fallaba nada en la venta A 10 y medio Vale Vale B, 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 B. Full B. Enemigo a la vista en mid. Matado a una. Está en mid, eh. Está en mid. Está en mid. Queda un enemigo. Está en medio. No te muevas. Fenix ulti. Fenix ulti. Venga, al lío. Que vaya Fenix. Cuidado por detrás. La Spike está ahí por detrás. ¿Tenéis la Spike? Sí, ¿no? O no. Cuidado. Vale. Quedan 30 segundos. Medio, Frank. Queda un enemigo. Quedan 10 segundos. La ha vuelto loca. La ha vuelto loca. La ha vuelto loca. La ha vuelto loca. Reaccionad rápido. Que no puedan reposicionarse. Ahí tienes que pillar una vandal, tú. Van. Tenga. Qué buena Jedi, bro. ¡Me han pillado, eh! Llegaron con una asistencia, bro. Estamos al tope. A mi ritmo. Aquí no. Estoy rotando, es un subote. Bienvenidos a mi mundo. No, está pegado a la pared. Cuidado. Cuidado. ¡Corre! Para ti. Pero si os habré dejado la bomba de afuera, tío. ¿Lo habéis hecho? Guardar, ¿no? Poder, ¿no? Poder, ¿no? Es que, Jack, se hacía con la Killjoy enemiga. Pero podéis haber entrado la bomba. La bomba no estaba con la Killjoy. Me gusta este sitio, pero paso de morir aquí. ¿Está por cosa fatal? No me da ni cuenta. 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 Aquí nada, a la medio puede ser, ¿no? Sí. Ven, ven, ven. Sí, pero están aquí a todos. Están pisando el toro. Los he hecho uno en la mocha. ¡Ojo, que va! Enemigo ha terminado. Spike plan deiele, solo queda un jugador. Me cago en la hostia. Madre mía, que le van a dar sova. Eliminados. Cámbiate de arma, porque... Hostia, como no hay, Dios. Pues es que intenta que dices de un tío. No, te la dan la unión. Voy a hacer una eco, sin escudo y sin nada. No. Hombre, es que la seco está chido, ¿no? Voy a empezar a pedir el de 25, ¿verdad? Qué va, estás loco, está baja. Así no tienes dinero. Sí, no tienes dinero. Ahí ya aparecen. No, el muro no tiene que ponerlo. Pero tío... Arriba, arriba. No me puedes cuidar, José. No me puedes cuidar, José. No quedan cargas. Me acabo de curar yo, tío. Deja el hueco. Los pillo por el hueco este, tío. Soy el cazador. Lo he pasado, ¿no, tío? Ahí está la face, ¿eh? La race. Bloqueando visión. Nada, ha rotado. Falta el combate. Aquí quita linda? segundos cuidado aquí quedan 10 segundos con cuidado bebe pero... madre mía, es que mira que lo hacéis complicado, ¿eh? que buena, bro hay que agarrar bomba para que tire los cacharros esos ya Tocarlo, matarlo, vaya Nice Se acabó Punto decisivo Les ha llegado el invierno, enterradlos Un poco como va el Jose, ¿eh? Es que va... ruidito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Let's go Aquí, bien aquí Tapa aquí, tapa aquí, tapa aquí, tapa aquí ¿Quién está de nuevo? ¿Quién está de nuevo? Yo ¿Y qué? Estaba un poco muerto, no? ¿A qué? Es otra vez, bro 97 y 80, tío ... está muerto ese Corre, 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 corre. Clip derecho, Fenis. Clip derecho. Con esa pistola, clip derecho. Aguas. Van por aguas. ¿Qué te da Marshall, tío? Quedan 30 segundos. Solo queda un jugador. Spike plantada. Tiro, macho. ¿Te ha pegado un tirón, no? ¿O me lo ha pegado a mí? Yo no sé si fue mi ordenador o me están a robar aquí. Es una maldita broma, tío. Yo sé que estoy jugando a resolución baja, chaval. Joder, tío. Te mete mocha saltando. No me voy a agarrar. Nos vemos en las zonas del Spike. 150. Te he comprado la mía. Tiro. Mira, Fenis, dale clic derecho en la pistola. Vipera 3. 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 Vipera 4. Vipera 4. Vipera 4. Wepera 4. No, pero cuerdas estaba vergonzoso, adiós a la ingeniera, pero aparte el tiro no se como no las da, que no se como no las da porque es que las da exactamente, si, si, si por eso te digo, que no se, a veces se pierde las balas, o no atraviesan cosas y despues te disparan con una espectre y se atrapa. Tu no fumaras, verdad? ¿Avecín Querétel ha fumado? Ehhh, tranquilo, que estoy fumando mierda buena, no soy mi puta mierda. Coño, es el tiro del Horvath, eh. Es el delicino, entonces, ¿no? Me he tomado la misma mierda que el caballero de la noche, bueno, trompeta y medio. Ha pasado reina ya, eh, ha pasado reina ya, eh. Bienvenidos a mi mundo. Enemigo a la vista, Ena. Adiós. Spike plantada. Patético. Queda un enemigo. Soy el cazador. Ah, que ya hemos ganado. No me he dado ni cuenta. Bueno, esto vale. Venga, te encuentro a ver. Gracias. Tardo, va. Tomato. Impecable. Disfruta el porrillo, loco. Un placer. Los descensores ganan. Humillado. Ah, que me aburro. Ah, 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 ah. Joder, mentira. Joder, mentira. Joder, mentira. Pronto salió la fumada de bala. Jajaja. Joder, mentira. Me hice 30 aquí. Con razón no le daba una. Bueno, se vale. Me hice 30. A ver, voy a mirar una cosita aquí. Nice, que es plata, tío. Bueno, chicos, nos vemos mañana en el próximo directo. Muchas gracias, Gigi. Dadle a like y a compartir. Os quiero.